Por ti amigo Fidel No importa nada, seguimos creyendo en nuestro amor a la libertad Y el fuego de tu enemigo no quema en tu patria Por nuestro amor a la libertad Ejemplo de lucha, amigo Fidel Te canta mi América Nunca morirás, en el pueblo estarás Luchando por él, amigo Fidel Nunca morirás, nunca morirás Por ti amigo Fidel, cortó sus cadenas la historia América guardará, tributo a tu rebeldía Y Ernesto, seguiré en la gloria De pueblos que avanzan en pos de la libertad Y el sueño de Bolívar Será una patria grande Muy fuerte hasta el sur Tras del sol Ejemplo de lucha, amigo Fidel Te canta mi América Nunca morirás, en el pueblo estarás Luchando por él, amigo Fidel Nunca morirás, nunca morirás Nunca morirás, nunca morirás Gracias por ver el video.